Hola, ¿cómo están? Señoras y señores Personas que visitan mi canal Gracias por ver el video En este video Vamos a revisar un fallo Que tiene la película mito Vean, la espada Se lo inserta O sea, se lo mete en su lado Izquierdo Y en la parte donde la chava Le cose Le cose la herida Se ve que se lo está Se lo está saturando O sea, lo está cosiendo Del lado derecho Ese es un fallo De la película Lo que pueden apreciar Que los Directores no tienen ese cuidado De ver Antes de poder Hacer una película Se necesita tener mucha consideración Vean, aquí les dejo unas imágenes Me resulta un apreciarlo Gracias por ver el video Hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias!